Hemos estado haciendo algunos videos con estas minis, yo invité un amigo que es un experto que luego se los presentaré, pero hoy nos va a platicar que una de mis favoritas fue esta BW, está muy feo el diseño y lo que quieras, pero funcionaba bastante bien, yo pensaba que la Furious esta mini iba a ser la preferida, pero bueno, me gustó más esto, ¿por qué? platícanos, ¿qué es esto? Porque a pesar, ¿cómo dicen? que no te bases en el cascarro, no veas lo de afuera, fíjate en el interior de las cosas, ese equipo te gustó bastante porque efectivamente es una tarjeta de calidad, componentes buenos, yo diría una vieja conocida, es una estructura muy parecida a la de un equipo que anteriormente también platicabas de él, del equipo Furious FIX 181, en realidad es una muy buena implementación de todos los componentes que trae, o sea, esto es 135, y el cascarón o el chip, ¿qué es lo que hace ser similar? o sea, ¿tiene un amperaje o no? no, 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 primeramente los IGBT seguramente son diferentes, no vamos a entrar todavía en tantos detalles, seguramente son diferentes y la etapa de control es la que te ayuda a limitar la corriente de ese ángulo bueno, pues es un vistazo rápido, pronto vamos a estar haciendo contenido, hablando de estos equipos, hablando de servicio, hablando de soporte, de qué es lo que realmente hay dentro de cada equipo ya estuvimos hasta revisando esta o esta, entendemos para checar muchos equipos, y quieres platicar de algún equipo en especial, ahí coméntanos y el especialista nos dice y luego se los va a presentar y luego se va a presentar